Muy bien, bueno, empezamos. Elvira Samillán, ¿cómo llegaste al mundo de las bibliotecas? Llegué porque hice historia y no quería ser profesora, no solo de la universidad, sino de los institutos. Entonces me enteré que había unas oposiciones de archivos y bibliotecas en la Universidad de Oviedo, las preparé y así me fui metiendo. Y eso es todo. ¿Pero qué te llamó la atención de esas oposiciones de archivos y bibliotecas? ¿Por qué te decidiste hacerlas? Me decidí a hacerlas sobre todo porque a mí me gustaba mucho leer y piensas que en la biblioteca lo que vas a hacer es leer y luego te das cuenta de que lo que menos haces es eso. ¿Y una vez que ya entraste en ese mundo, te quedas en él? Me quedé en él y fui evolucionando porque rápidamente después de las bibliotecas pasé al archivo y después al mundo de la documentación. Primero administrativa, luego ya digital, que es donde estoy ahora y creo que me gusta más y es mi sitio. ¿Es tu sitio? ¿Y te gusta? Sí, me gusta. ¿Grecia has dado con la profesión? Ahora ya sí, desde hace unos años creo que sí, ha costado. También es que creo que llegué a destiempo al mundo de las bibliotecas porque mi mentalidad estaba más avanzada que los planteamientos que me encontré ya hace muchos años en el mundo botecario. Entonces, ahora sí, ahora ya estoy acompasada con mi forma de pensar, de trabajar y el mundo de los servicios de información. Muy bien, gracias.